Voy a cantar un corrido Para contarles un poco de un caso que ha sucedido Muy cerquita de San Pedro, por ahí hay muchos curiosos Que quieren saber lo cierto, de lo que tanto comenta En todos los noticieros Así es Esto fue 30 de junio En el año 2014, haciendo su recorrido Venían las trompas de verdes, no sabían qué pasaría En algo de los juliales, antes de que amaneciera Se hizo presente la muerte En una bodega estaba Así es A bordo de carretera Eran más de 20 miembros Que la mafia quería operar Dormidos y bien borrachos Tomaron la noche entera Como que ya presentían Que será su última fiesta Los halcones reportaban Dos claves a cada rato Adelante, adelante, adelante Reportando a los soldados Pero en radio no escucharon O tal vez por ser de afuera Las claves no interpretaron Porque ellos serán de Acelia Porque nunca regresaron La orden de rendición Marcaban los federales Los soldados aseguraron Que eran puros criminales Sin darles tiempo de nada Empezaron a dispararles Matando a 22 gentes En ese horrible masaje La corrupción del gobierno Por eso estamos como estamos Cuanta sangre ha derramado Por hambre de ser más ricos Al pueblo se están tragando Que los que están más abajo A la guerra están enfocando Y el que han entrado a la mafia Por hambre lo está pensando Como el caso de Yorchinapa Cuanto de Yorchinapa Tan linda que era mi tierra Arcelia Guerrero Recuerdo los tiempos de Andes Había fiestas donde quiera Mi ambiente por todas partes Solo se ven las guerras Y puras calamidades Y los que venían del norte Prefieren a Yorchinapa Al parecer Famosos casos La playa es solo No más de tantos No solo hay tierra caliente La gente se está matando En todo el país entero El gobierno está colocado La política es la causa De lo que hoy está pasando